Si es que la tuvimos todas, nos hicimos entre lujo y paraíso También durmiendo cagados de frío y en el piso Tranquilo con mi copa, viajando de sur a norte Pedado en una carpa o en la casa del porqué Es de gran porte lo que te quiero contar Pero estos buenos recuerdos negros los quiero guardar Nada hay que soltar, si la gente todo lo caga Mejor un tema y plasmar, como continúa esta saga Trayendo mierda que explota y te salpica Brunando por Zaparo, tranquilo por Villa Rica Me represento a mi y el RGS que es mi clica Ya salimos por el mundo, esta ciudad se me hizo chica Sin chuparle el culo a nadie pudimos conseguir esto Aprendimos a volar y a vos se dejase molesto ¿Qué mierda dijo que el hip hop estaba extinto? Como un like en todo el petal y noches enteras de fruto Esto explota como la bomba de Hiroshima Tiro un rap y la pista sola se arrima Muchos hierven en envidia por venos en la tarima Chupar culo o nada, si para celos se transpira Donde dormimos, ni se imaginan Sin hablar de mina, atrapasamos ya varias esquinas Entre videos, viajes a dedos de hip hop, soy un reo Rapeo lo que veo, distintas ciudades pateo Nos miran feo, falsa mi risa Estoy tiempo al tiempo, negro no, hay que ir de pisa Amistades sin fronteras, conseguimos lleno una bizaza Donde estemos por cuenta propia, esa es fija En noches de carretes y entre firmas de prolijas Somos reps en depósito mientras te rasca la pija Que respeto, no le oxija y la boca ten en la cerrada Que para la negra aún tu reproducción en otra nada Es worldwide, negro, es worldwide De tanto patearla tengo que hasta Dallas Nights Es worldwide, negro, es worldwide Para ese guachín que dice que somos puro tripillo Es worldwide, negro, es worldwide De tanto patearla tengo que hasta Dallas Nights Es worldwide, negro, es worldwide Para ese guachín que dice que somos puro tripillo Para viajar no pido cash, así que no flasheen Me pagó los pasajes por mano propia que se creen Que me dan todo mi viejo, mi vida no es como ustedes Prefiero llegar hasta el lugar sin verlo en las redes En Plaza Valdío, tranqui matando latas Son largos los caminos, no importa gastar las zapas Como en Zapala, aquí hizo mi cuerpo se adapta Tranqui Pablo, Sam y Langa fueron una masa Sé que quedan muchos lugares por llegar Con la esperanza de los viven eventos cruzar Todo esto es mérito propio, no es nada al azar No ganamos el derecho de que el público fuera a vacilar Somos dos, va, las que queremos más Respeto paralelo, un cambio, yo y el Dimas En el pueblo, son de los pocos de verdad De estos rap, su estación y va llegando a tu ciudad A la mierda contra un video, ni pelota lo que dicen Siempre entre la buena gente y cabros buenos pa' la pisa Disfrutando del carrete y los paisajes más hermosos No te importan reproducciones, igual no salís del pozo Nada lugar que piso queda un pedazo de mi alma Saludo a HDJ y a la banda de la banda Mi hermanito el nido, el dao pa' dos en mi familia No importa de donde sea, sergico pa' nadie exilia Activando como Morena Criticando sin hacer nada, negros solo dan pena Resen un año de esta dupla ya, nadie no frena Pido lo que JB produce y esta mierda quema Vean, los pibes de Zama que rapean Lea, lo está suyo por las carreteras Pateando por el mundo, demostrando style RG soy crío, negro, es worldwide Es worldwide, negro, es worldwide De tanto patearla tengo que gastar a las nikes Es worldwide, negro, es worldwide Para ese guachín que dice que somos puro tripillo Es worldwide, negro, es worldwide De tanto patearla tengo que gastar a las nikes Es worldwide, negro, es worldwide Para ese guachín que dice que somos puro tripillo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!